Queda un ejercicio de cada una de las gimnastas, están animando porque salen las rusas. Daría Svachoskaya es la que sale, ahí la tienen, con Irina Viner ahí al fondo arropándola como siempre. Es la hija de Oksana Skáldina, una gimnasta de los años 90. Medalla de bronce en los Juegos de Barcelona, campeona del mundo en Atenas 1991. ¡Gracias! 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 Estaba pensando en su nave en Scaldina Estuvo pardas con Timochenko Un duelo